pandemia hubo escasez de papel higiénico, desinfectantes y otras cosas, pero lo que sí no hubo fue escasez de vegetales y frutas frescas. Nosotros todo el tiempo estuvimos trabajando. Y porque no hay que olvidarse de estos trabajadores esenciales, la senadora estatal Ana Caballero presentó un proyecto de ley para respaldar que se le dé la residencia permanente a los campesinos. La ley SB 831 autoriza al gobernador a hacer un acuerdo en el gobierno federal para establecer un grupo de trabajo para crear un programa piloto para trabajadores agrícolas en el estado de California con el fin de crear un camino hacia la residencia permanente. Sería específicamente para los que lleven cinco años o más trabajando en el estado, en el sector agrícola. A Yesenia la pusimos a soñar con la residencia. Siempre he soñado porque pues tengo ganas de ver a mi familia. Pedro dice que se quitaría un gran peso de encima. Siempre porque manejo, siempre tengo, miro noticias y en veces miro que están deportando gente, pero es lo que nos mortifican a todos los campesinos. Ahora se estima que un 75% de los campesinos en California son indocumentados y ellos están sosteniendo una industria de 50 mil millones de dólares. Hagas esta negociación a nivel federal para que sea de gobernador a gobierno federal porque es la industria número uno en el estado y creemos que ya es tiempo de que se les devuelva un poco de todo lo que han hecho por el estado. Para organizadores comunitarios que han luchado por años por la legalización, la idea no es mala, aunque no hay que olvidar que estas leyes son de rango federal. Es otra manera, una manera creativa de poner aún más presión al Congreso y al presidente que ya es hora de pasar una reforma migratoria justa. En Half Moon Bay, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.